1, 2, 3 En la zamora, Merenjera, Dominicana y Arrecgo Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con dura, Chile con Argentina Panamá tras la candula, Ecuador, Filipina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la gente de los latinos Se formó la gota nuera, Miami me lo confirmó Ahí en el arroz con una pichela, Puerto Rico me lo regaló Y la zamora merenguera, dominicana y arrepico Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo Más por ti Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que ando desde Cuba, el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Se formó la gota nuera, Miami me lo confirmó Ahí en el arroz con una pichela, Puerto Rico me lo regaló Y la zamora merenguera, dominicana y arrepico Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gota nuera, Miami me lo confirmó Ahí en el arroz con una pichela, Puerto Rico me lo regaló Y la zamora merenguera, dominicana y arrepico Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo Javier Ruevas Lo dejó de Zumba ahora oh 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 Alberto Aguilera oh 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 Vamos Carretera oh 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 ¡itzeroso! ¡Hola! ¡Esto es tú y Javi! ¡Estamos en Caí! ¡Caí! ¡Con un pecaíto frito! Queremos dedicar esta canción a todos los que hemos mencionado en esta canción Gracias por estar en nuestras vidas y gracias por hacernos tan felices Estamos en Zahara de los Atunes, vinimos ayer porque tocamos en la ceremonia, en la boda de José y Alba y fue un día totalmente increíble Muchas gracias por dejarnos formar parte de un día tan inolvidable, especial, espectacular, todo esto ¡Sois los mejores! También después de haber cantado esta canción hemos añadido una cosa más en la lista de las cosas que hay que hacer antes de morir Que es visitar todos los lugares de los que habla esta canción Y comer arroz con habichuelas ¡Eso es! ¡Modo carretera! ¡Hola chicas!